Seis pétalos de la flor del Ocobo representan cada una de las discapacidades que hacen parte del nuevo programa de la gestora social, sello de primera, Ibagué se escribe con I de inclusión, que va dirigido a todas las cuidadoras y cuidadores de niños, niñas, jóvenes y adultos que presentan alguna discapacidad. Nuestro sello de primera, no sé, la UCI me ayudas a mostrarle a los ibagreños, es un Ocobo que es nuestro árbol insignia y cada uno de sus pétalos representa una discapacidad, entonces tenemos en este pétalo, por ejemplo, la discapacidad física, la discapacidad auditiva, bueno, tenemos las siete tipos de discapacidades y estamos hablando de que queremos que Ibagué sea una ciudad mucho más incluyente, porque Ibagué se escribe con I de inclusión. La idea principal es un taller que será certificado y se va a desarrollar por medio de una plataforma virtual. El lanzamiento oficial se realizará el próximo 6 de agosto. Les recuerdo que vamos a tener un lanzamiento oficial donde se va a explicar cómo se maneja la plataforma, esto también es en unión a la Secretaría de Salud y a SCOFAME, que es una unidad de médicos y de medicina de Bogotá, entonces estamos en enlace con ellos. Este proyecto está liderado por la gestora social Lady Galeán Ortiz y la Secretaría de Salud. Además, se contempla la entrega de silla de ruedas para las personas con discapacidad física. También quiero comentarles a todos ustedes que la Alcaldía de Ibagué, pensando en todo y pensando en las personas que deseen hacer el curso y no tengan acceso a internet o no tengan un computador o un teléfono móvil, también vamos a tener un punto TIC donde las personas que deseen hacer el curso y no tienen estos complementos tecnológicos puedan también acceder, entonces para que no tengamos ninguna posibilidad de no hacer el curso por temas de tecnología. Para realizar la inscripción se publicará un enlace en la página de la Alcaldía de Ibagué y la gestora social, por medio del cual se realizará el registro oficial. Van a las redes sociales de la Alcaldía de Ibagué y también a las redes sociales de la gestora, ahí se está publicando un link, en este link ustedes ingresan y dan unos datos básicos como nombre, edad, comuna, barrio. Una vez que se inscriben a ese link, ya quedan en nuestra plataforma y nosotros que hacemos después de esto, unirlos a un grupo de WhatsApp donde vamos a estar enviando toda la información. Los cupos son ilimitados, recuerde que también puede ser parte del programa Amar y Gestar para las mamás, en donde se brindará apoyo a las gestantes y lactantes de Ibagué, del cual se benefician hasta la fecha más de 800 mujeres.